Bienvenidos a la conmemoración del 50 aniversario del Centro de Participación Activa de la calle Viriato de Linares. No en vano somos el más antiguo de la provincia y con una trayectoria impecable y entusiasta a lo largo de estos 50 años. Han estado presentes en todos los acontecimientos importantes y relevantes de esta ciudad, por lo que hemos venido desde el Ayuntamiento a darle las gracias, animarles a continuar así y a la vez solicitarle a la Junta que siga cumpliendo como lo está haciendo hasta ahora con este centro, que no solo es un referente, sino que es el más antiguo de toda la provincia, como decíamos. Un día feliz, bonito. No siempre los tengo, como ustedes pueden comprender, en función de la responsabilidad que ejerzo y ostento, pero este lo es. Como he querido señalar a los socios y usuarios que han estado aquí hace una hora atendiendo a las diversas charlas y discursos, quería relacionar el lema Medio Siglo Contigo con unas palabras de una de las socias vocal de la Junta, que se refería a que se caminaba cogido de la mano sobre terrones de arena, porque este centro, y por eso quería estar hoy aquí, este centro es especialmente importante. Todos lo son, en la vida ciudadana de las distintas localidades donde se encuentran. Pero en particular, teniendo en cuenta que el Centro de Participación Activa de Linares cuenta con más de 10.000 socios y que en la población de Linares hay algo más de 57.000 habitantes, pues ustedes se hacen una idea de la importancia que la actividad que aquí se realiza para estas personas mayores tiene no solo para ellas, que es esencial, sino también para la propia comunidad. Poco a poco estamos recuperando la actividad de los centros, que en cualquier caso estaban abiertos, pero que lógicamente tenían numerosas limitaciones por razón de seguridad, que no hay que bajar, o bajar la guardia, quiero decir, porque aún sigue habiendo casos de contagios, incluso en casos de mayores vacunados. Pero lo cierto es que poco a poco se van relajando las medidas y las restricciones y así, por ejemplo, tal y como se anunció hace un par de semanas por parte de la consejería, pues han aumentado los aforos para la realización de talleres que tan importantísimos son para las personas mayores que han sufrido lo más duro, no solo por los que ya no están con nosotros, sino por las consecuencias emocionales que la pandemia ha tenido y continúa teniendo sobre ellos. Así, ahora mismo aquí estamos en zona 3 y eso significa que el aforo es de un 60%, pero tan pronto como se llegue a la alerta 2 y por supuesto a la 1 pasará al 85%. También se aplican que anteriormente no se hacía así las mismas medidas de restricción de la hostelería fuera del centro al interior de los centros y para concluir, pues he podido decir a todos los socios lo que ya se ha hecho, lo que se hizo en el año anterior mediante una inversión de más o menos 54.000 euros en este centro. Análogo a la realizada de muchos centros andaluces, tengan ustedes en cuenta que contamos con 168 centros, que muchos de ellos no me pregunten ahora por qué, no tenían las pertinentes autorizaciones de funcionamiento y poco a poco las van teniendo. El año pasado en 36 de los centros, este año continuaremos con las actuaciones y también les he podido adelantar parte de las inversiones que están previstas a lo largo de este año y de los dos siguientes relacionadas, no solo con las autofinanciados, fondos FEDER, sino también con los famosos fondos Next Generation, que queremos aprovechar para dar una vuelta de torca en el mejor sentido y convertir estos centros en una verdadera referencia para el envejecimiento activo y la prevención del deterioro, que bueno, acompaña de manera natural a cualquier proceso de envejecimiento. Gracias. 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 Gracias.